Un accidente automovilístico se produjo en jurisdicción de aldea San Andrés Chapil del municipio de San Pedro, Zacatepeques, aparentemente por falla mecánica. El piloto de un automóvil tipo camioneta de la marca Toyota perdió el control al dirigirse a la cabecera departamental de San Marcos. Según datos que proporcionó el chofer, el vehículo se quedó sin el sistema de frenos. Venía manejando bien cuando de repente venía un carro adelante y quise frenar y a la hora que toqué el freno se fue hasta el fondo. Y lo único que pensé fue mi mamá, porque venía al lado mío y me descontrolé y me tiré al borde. ¿Cuántas personas venían en el vehículo? Conmigo tres, mi mamá, mi papá y yo. ¿Salieron lesionadas las personas que venían con usted? No, por una bendición de Dios, aquí se da uno cuenta que Dios existe y aquí veo el milagro para ir reflexionando también uno sobre su vida. De que Dios es maravilloso y gracias a Dios estamos con bien, no hubieron lesiones. Por lo tanto se vio forzado a colisionar en la orilla de la calle, causando que la camioneta volcara. Afortunadamente las pérdidas fueron materiales y los pasajeros sufrieron heridas leves. Solo daños materiales, ay, susto que se lleva uno, pero gracias a Dios todo bien. Así es, ahorita estábamos bien, pero a la hora que se le dio vuelta, porque quedó boca abajo la camioneta, pero a la hora de ir a ver, todavía estaba flojo el freno, pero sí fue problema de la camioneta. ¿De qué lugar venían ustedes? De Tacaná. ¿Hacia dónde se dirigían? Nos conocíamos a la cabecera departamental, San Marcos. Se recomienda a todos los pilotos de vehículos que tomen precaución, para evitar accidentes tales como revisar frenos, motor y tener servicio de la automóvil al día. Reportan Wilmer Fuentes y César Mancilla.